Arropada por los numerosos militantes del Partido Popular con los que iba a compartir comida, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP visitó, entre otros municipios albaceteños, Villa Robledo. Allí invitó a todos a sumarse al proyecto de su grupo, el del cambio. Cospedal criticó que los socialistas vayan de abanderados de los derechos sociales cuando ellos han sido, dijo la dirigente popular, los que más los han recortado. En este sentido, no dudó en aclarar la apuesta del partido liderado por Rajoy. Las políticas sociales se garantizan si previamente se garantiza antes otra cosa, que se trabaja, se lucha sin descanso por conseguir que cada vez haya más hombres y más mujeres trabajando. Cospedal se mostró también sorprendida por las propuestas con las que los socialistas esperan crear empleo manteniendo el estado del bienestar. Y yo me pregunto, ¿y Alfredo? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Y Alfredo? ¿Por qué no se lo dijiste antes a Zapatero, que era su vicepresidente? ¿Y cómo es que se te ha ocurrido ahora? La Secretaría General de los Populares admitió que la situación del país es muy complicada, pero también que si hubiéramos tenido un buen gobierno, los daños no serían tantos ni tan serios. Afirmó que otro modelo de gobernar es posible, sin mentiras, tal y como está haciendo en Castilla-La Mancha, con trabajo y con ideas, y teniendo muy claro cuáles son los enemigos de los populares de cara al 20N. Nuestros enemigos no son el Partido Socialista ni ningún otro partido político. Nuestro adversario no es el Partido Socialista. Nuestro adversario, nuestro enemigo, es la crisis económica y el paro, y contra ellos vamos a luchar. Contra ellos vamos a luchar. Ante el posible nuevo gobierno popular, las iniciativas a emprender son claras, administrando con cuidado el dinero público, una reforma laboral justa, una reforma en el sistema financiero y una reforma del ámbito educativo con la formación profesional como la estrella de la enseñanza pública. SUSCRÍBETE